La primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia llevó a cabo la última reunión de trabajo en la que se aprobaron diversos puntos de acuerdo. Posteriormente se clausuraron los trabajos de este primer receso de la labor de la 62ª Legislatura. La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se desecha una reforma a la ley federal en la materia que buscaba establecer la obligación de la Secretaría de Educación Pública de difundir información relativa a los derechos humanos. Los legisladores coincidieron en que de acuerdo con el artículo primero de la Constitución esta es una obligación de todas las autoridades y no exclusiva de la Secretaría de Educación Pública. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizó un evento para recordar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que por disposición de la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebra el 27 de enero de cada año, a partir del 2005. Diputados del Partido de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar los códigos penal federal y de procedimientos penales para tipificar como delito grave la trata de personas. Con el objetivo de incentivar la donación de órganos, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados propuso reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que en la credencial de elector se pueda establecer de manera voluntaria el deseo de los ciudadanos a ser donadores, así como su tipo de sangre. Senadores del PAN presentaron una iniciativa para garantizar que los titulares de las delegaciones que ejecuten programas sociales cumplan con un perfil particular como contar con conocimiento y experiencia profesional ligada al sector, no haber desempeñado un cargo ejecutivo de dirección de partidos políticos en los tres años inmediatos a la fecha del nombramiento, así como no haber desempeñado algún cargo de elección popular. Este fin de semana en Santiago de Chile se llevó a cabo la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, donde mandatarios de estas regiones coincidieron en la importancia de impulsar la cooperación en temas de interés mutuo como desarrollo sostenible, promoción de la democracia, comercio, cambio climático, derechos humanos, combate al tráfico de drogas y crimen organizado.